Muy buenas, espero que estén muy bien Hoy es traigo coliseo e intersevidor, estamos contra un Yopu, un Celotrop y un Nani Un team bastante complicado, el Celotrop y Yopuka juntos un peligro total El Celotrop tranquilamente nos puede colocar portales cerca de nosotros Y luego el Yopuka los puede aprovechar con la espada de Yopuka, presiones, intimidaciones, concentraciones Nos puede bajar bastante en un turno, hasta nos puede matar a uno nosotros tranquilamente Así que tenemos que tener mucho cuidado viendo que hacen, que no hacen Como contrarrestar esos portales porque si no nos pueden joder el combate fácilmente Luego tienen un Nani que les puede dar PA, los puede curar, los puede desechizar, le puede dar prevención Puede hacer muchas cosas el Nani y aparte puede pegar bastante Un team muy guarro que puede tener bastante daño y hasta pelear se puede alargar bastante Pero mi team también va muy guarro Un Nani nivel 200 de inteligencia que nos puede curar bastante, nos puede dar daños, prevención, PA Puede hacer muchas cosas, le mando un saludo a Ascane que es el que lleva el Nani Luego Guilfo que va con su feca nivel 200 que puede darnos muralla, perdón, prevision, barricada, bastion Tienen el glifo de PA, PM, alcance, puede placar bastante, los puede joder al Nani y al Yopuka Placándolos con el Gravi y esas cosas, así que podemos tener un poco de salvación gracias al feca Luego yo sigo como steamer nivel 200 multi-elemento, como siempre, primeros turnos un poco de boteo, evolución a la arponera Hay que jugar a arpo porque como tienen curas tenemos que matar a uno de ellos rápidamente Para que la pelea se haga un poco más fácil Como ven acá el Xelotrop viene a colocar portales típico team auto-win para hacer los portales y que el Yopuka remate Se ve que iban por el Nani, lo odian al Nani, no sé que tienen contra el pobre Nani que solo cura y te puede saber bastante el combate Nada más, no mucho más que eso, como ven acá Guilfo lo hace muy bien, se va a por ellos, pone un glifo de Agi, los atrae, los placa con el Gravitacional Y un Repulsion y los puede joder bastante dos turnos al Yopuka y al Nani Es esto lo que salva de los feca que te pueden placar y te pueden joder bastante el combate Luego yo evolucionó un poco la arponera, le pegó abordajes, perdón, emboscada al señor Xelotrop y al Nani para bajarles un poco de vida Y como el Nani está placadísimo, el Repulsion le hace bastante daño así que ese Nani puede estar jodido en uno o dos turnos Luego como tenemos los portales podemos aprovecharlos con el Nani, acá le pega full a Skane al otro Nani porque tenemos que matarlo rápidamente Es esto lo que les digo, tenemos que aprovechar el daño máximo para matar al Yen rápidamente porque si no la pelea se puede alargar más tiempo de lo innecesario Acá es el otro placer de nuevo, no sé por qué tienen que matar al Nani, lo coloca de nuevo con un poco de acoso Otro portal para el Chopuka pero le decimos al señor Gilfo que se ponga al lado del Chopuka para aplacarlo Y que no puede utilizar ese portal porque si lo utiliza puede bajarle bastante al Nani Pero estaba medio extraño ese portal, o sea estaba medio mal colocado ahora que lo veo Pero igual no los pudo aprovechar, es más los aprovechamos nosotros a los portales y les jodimos bastante el combate Ahora en este combate al final más o menos van a ver que el señor Xelotrop se enoja de la nada O sea, a Skane le dice por chat, señor Xelotrop deje el auto win que le hace daño Y el Xelotrop muy enojado, encima es de alma, habla hispana, peor aún, le dice cállate noob, siempre te gano Y eso es muy gracioso porque este Nani luego de dos años recién fue armado y recién este fue el primer coliseo que hicimos con el Nani O sea, más mentiroso imposible Acá como ven el Xelotrop le está diciendo noob a Skane fácilmente de la vida, muy tranquilo él Y luego de la nada dice el Xelotrop, dame pvp, te gano O sea, ¿por qué vas a decir retrasadamente en coliseo un teservidor pvp, yo te gano? O sea, ¿what? Encima el chabón es de alma y nosotros devorado, ¿qué sentido tiene? Encima a Skane de troll le dice te espero en tinieblas, como diciendo pásate a tinieblas para dar el pvp Es muy gracioso, la verdad nos reímos bastante en ese momento, fue muy gracioso y muy divertida esta pelea Como ven acá solo queda el Shopuka muy fácil, es más, le dejamos a Nani que rematar al Shopuka porque para que se enojaron un poco más Nosotros cuando la gente se enoja por un juego es muy gracioso y nos reímos bastante así que es mejor hacerlos enojar más para divertirnos un poco más Acá el Shopuka no tiene mucho que hacer, acá estoy tonteando un poco en el chat Veo que hacer alguna marea, poco y nada, le pregunta a Skane, ¿quieres matarle? y me dijo bueno y tranquilamente lo va a matar Fue una pelea muy fácil porque no lo dejamos aprovechar esos portales, ya que Guilfob fue muy inteligente a ir a aplacar a los dos, a Shopuka y a Nani Les jodimos la pelea con eso y el Celotrop seguía intentando matando a Nani, no sé por qué Pero bueno, es como si el Nani jugara solo, no estaba yo, no estaba Guilfob como para salvarlo Tranquilamente el Celotrop no tenía inteligencia en este coliseo, pobrecito Acá Guilfob me pega un poco, invoca al Chaffer Lancero para que lo mate al Shopuka y se termina el combate fácilmente Ahora estamos en un combate mucho más gracioso y mucho más complicado Contra un Nani nivel 200, un Sacro y un SRAM El Sacro, cuando fue actualizado, como que quedó, para mí quedó muy bien Mucha gente dice que quedó una mierda, que no pega nada Y la verdad, he visto muchos Sacros, si los sabes utilizar muy bien, te pueden joder bastante el combate Ha habido muchos coliseos que he hecho, que me han salido muchos Sacros y me han jodido bastante el combate Esto de hacer cambio y llevarte a tu enemigo, por ejemplo a mí, que me lleven a su base Y que me maten en un turno y el Sacro en ese mismo turno pueda volver a su base Con esos hechizos de rados de agi que te hacen traspasar paredes, no sé qué Son muy interesantes, tiene una muy buena movilidad el Sacro ahora Y la gente se sigue quejando, para mí el Sacro quedó muy bien Si no lo sabes utilizar, bueno, jódete, o sea, cagate Porque es una raza muy buena, que tú no lo sepas usar Es no aprovecharla al 100% Como ven acá el Sacro va y placa a Lani Ven, estaba ahí abajo y fue a placer a Lani tranquilamente y muy bien Acá Lani pega un poco a Guilfo A Guilfo se lo habían llevado porque tranquilamente lo dejaron ahí abajo Y es más, el SRAM le había colocado Trampa Mortales y esas cosas Como para que Lani lo moviera y le hayan hecho un pequeño carrusel sin concentración Que le haga un poco de daño Y Guilfo está un poco ahí en la esquina Hasta que llegue tardará bastante Acá LRAM y el Sacro van a full por Lani Le pegan bastante, le meten bastante incurables Pero este Lani es medio inmortal Ahora van a ver cuántos turnos duró con poca vida Es decir, que el Sacro y el SRAM no pegan nada Pobrecitos, no pegaban casi nada Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Fue una pelea muy divertida, me reí bastante Acá le digo a Skane que pegue un poco y cambie con el conejo Porque si no lo seguiría flacando ahí Sería muy peligroso que quede ahí abajo Porque mucha movilidad no hay ahí para salvarlo Acá Guilfo pone un poco de daño al SRAM Le da barricada a Lani como para que no le pegue mucho Pero el SRAM le pega ataques mortales No pega mucho, pero es un daño que se va acumulando poco a poco Y es más, tiene muchos incurables el Lani Es una pelea muy peligrosa porque el Lani si lo matan estamos jodidos Acá invoca una guardiana, ya tengo que ponerla al 3 Pero no la puedo utilizar mucho porque estoy un poco placado con el clon Le pega un poco al SRAM El SRAM ya está a menos de la mitad de la vida Está muy tocado Nuestro Lani está con muchas incurables Lo máximo de incurables en este momento Si no estoy mal son de 1900 o por ahí Muchas incurables de 4000 de vida que llegaba Está muy incurable Acá le meten Recon al SRAM porque fácilmente lo podríamos matar con Guilfo Acá Guilfo libera, le da un poco de escudos a Lani Porque no lo queremos muerto a Lani Es nuestra salvación, nos da PA, nos cura y esas cosas Acá como ven el SRAM pega un ataque mortal de 500 Golpes solapados y deja de vuelta tocadísimo a Lani Y tenemos que hacer lo posible Prevención, hacemos lo posible como para que viva Le damos prevención, le damos muralla Perdón, previsión, le damos albarrama Le dimos todo como para que no muriera y aguantó demasiado Acá Seda Recon tiene una vida máxima de 1700 O sea, las incurables no son normales en este momento Acá a Lani le pega un poco Como ven el Sacro cambió por Lani y Lani aprovecha a pegarle a Lani O sea, jugaron muy bien estas personas No sé si eran franceses o habla hispana Pero para mí eran franceses porque habla hispana Muy pocas veces juegan tan bien coordinadamente Digo porque hay veces que veo gente habla hispana que juega bien Acá la cago un poco porque pensé que llegaba hacia el SRAM Calcule muy malos PM, me faltaba un PM para meterle abordaje al SRAM Pero no llegué así que le pegué al SRAM La cagué en ese momento Pero la pelea todavía sigue Acá como ven el Sacro le pega a Lani Todavía el Lani está con 337 de vida Y se metió prevención para seguir aguantando como un campeón Estuvo así vivo como 3 turnos O sea, una bestia total Le dábamos de todo Acá como ven el Lani tiró al Truista Para cobrar un poco al Sacro porque también estaba muy tocado Acá Glypho da previsión para seguir salvando un poco a Lani Ahora van a ver que el SRAM no pega nada 339 con mortal No pega nada porque está el Glypho de Agil Tiene prevención, tiene luego previsión Tenía de todo Fue muy gracioso Acá le pegó full a Lani Teníamos que matar ya Pero ya a este Lani le decíamos con Glypho Pero ahora el Sacro le da Sacri Y acá el Sacro tenía que matar a Lani Pero el Lani sobrevive por 77 de vida Sigue vivo como un campeón Acá el Lani le pega un poco más al otro Lani Se aleja como diciendo Bueno, vamos a ver si me puedes matar Pero el Lani fue muy inteligente Y lo mató con ese hechizo en área de inteligencia Queda un 2 vs 3 bastante complicado Pero ellos están muy tocados Así que vamos a ver que podemos hacer Acá el Glypho le hace muy bien Colocaba los Glyphos como para matar más rápido al Sacro Acá el SRAM me caga bastante el combate Porque me mata la Arponera Y sin Arponera yo tanto daño O aún no tengo Pero puedo seguir haciendo bastante Acá la hago muy bien Coloco la Arponera Yamilla Y remata la Arponera al Sacro Ya que Lani tenía prevención Perdón, prevención Sacrificio Pero bueno Esto ya está terminando Espero que te haya gustado Suscríbete al canal Si quieres ver más videos así Comenta que te pareció Coméntame alguna que otra sugerencia Para el siguiente video Comparte el video con tus amigos Para que puedan ver un poco Este coliseo Este servidor Y nada más Gracias por ver este video hasta el final Gracias por aguantarme un día más Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!